Ya, pensé que iba a ser... No, qué cosita, por favor. Mentira, mentira, mentira. La Barbie. Pareja de farsantes número 3. Pareja de farsantes número 3. Muy bien. Tenemos a tres parejas en este momento. Ellas, estas parejas, nos dicen que están felizmente casados. Y que se entienden muy bien. Y que se conocen muy bien. Que son una verdadera pareja. Entonces, nosotros vamos a descubrir que dos de ellas, dos de las parejas, están mintiendo. Una dice la verdad. Yo los veo todos amorosos y lindos. Vamos a empezar con la más amorosa y linda, que se llama Mari Carmen, porque es amorosa. Casada, además. Pero vamos a terminar con la otra amorosa y linda. Yo estaba preparada para hablar y... Claro, te vi. ¿Qué pasó? Porque eres amorosa y linda también. Muy bien. Ay, qué congelito. Qué congelito. Mari Carmen, Marín. Díganos, por favor, a cuál de las parejas, pareja farsante número uno, pareja farsante número dos o pareja farsante número tres, le quiere hacer su pregunta. Pareja número uno. Pareja farsante número uno. Atentos, por favor. La escuchamos. ¿Cómo se dicen de cariño? Paquirita. 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 Beso, 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 beso. ¿Qué es esto? Es un programa familiar. Ahora, yo solamente quisiera saber si puedo preguntarle por qué le dice Paquirita. Es cierto. Sí, sí, a mí también me dejó con el tío. Quisiera saber por qué le dice... Pregúntale, pregúntale. Porque amorcito... Porque amorcito... Es verdad, es verdad, muy bien. Los va a ayudar a los tres, en realidad. ¿Por qué le dice Paquirita? Los videos que ella tiene de pequeña, las grabaciones que ella tiene, le decían Paquirita de pequeña. ¿No? Y por eso. ¿Qué te quedó? Ah, le dicen desde chiquita. ¡Ay, chiquita! ¡Cachitona! Cristian, seguimos con usted. ¿Cómo te dicen a ti, Cristian? Nanicito. Paquirito, díganlo, por favor. Me quiere desconcentrar. Paquirito, ¿a cuál de las tres parejas quiere hacerle la pregunta? A la dos. A la pareja farsante número dos. Sí. ¿Qué hizo que te dieras cuenta? Que ella es el amor de tu vida. ¡Guau! Tú sí eres un amorcito. ¡Guau! Nosotros trabajábamos juntos y... ¿Ya? Y ya tenía que centrarme, pues, ¿no? Y ella fue como que mi centro completamente de todo. ¡Guau! ¡Aprende! Cuadrando cajas. Se enamoraron cuadrando cajas. Claro, ¿no? Este le ganó a Exo, ¿no? ¡Ay, qué romántico! Le ganó a cualquiera. Qué lindo, ¿no? Me parece bonito. El centro de su mundo. Tan dulce y tan linda también, Mayrita. Ay, ya, pensé que iba a ser... No, qué cosita, por favor. ¡Qué cosita! Me tira, me tira, Mayrita. Una Barbie. Pareja de farsantes número tres. Pareja de farsantes número tres. La escuchamos, Mayra. Eh, quiero que respondan al mismo tiempo. ¿Cuándo es su aniversario? Respondan juntos. 16 de febrero. 16 de febrero. Ah, pero... Pero no, no, no. No, pero eso no es normal. A mí me ha pasado que tengo una pareja que ni se acuerda cuándo está... Es correcto, es correcto, es correcto. Es normal, porque los hombres usualmente no se acuerdan de las fechas importantes. No, es que... No, es verdad. No, es que no se acuerdan de todas las fechas importantes. El hecho de que no se acuerdan de todas las fechas importantes. No se ha acusado. Hay que apuntarlo y ya está, hay que apuntarlo. Claro, claro. Me parece muy bien, extraordinaria estrategia, caballero y dama. Muy bien. Maricarno y Marín, ¿a qué pareja le quiere hacer pregunta ahora? ¿A cuál de los farsantes? A la pareja número 3. Pareja número 3, farsantes número 3. Atentos, por favor. ¿Dónde fue su luna de miel? En el mar, Riva. Sí, sí, sí. Sí, nos dieron de regalo una noche en el mar, Riva. ¡Oh! Frente al mar, sí. Está como... La playa y el mar, como romántico. Vamos a ser de acuerdo. A mí, a mí eso me dice que me da que sospechar. Pero él la miró fijamente. Está bien complicado esa de aquí también. No, pero tú eres el experto, imagínate. Claro. O sea, digo, lo que dijiste al principio. No, no, claro, es un experto. Van dos. Pues sí, no, claro. Si te la saben todas. Por los ancestros, Cristian. Queremos escuchar a cuál de las tres parejas le quiere hacer la pregunta. ¿Cuál de las tres parejas, farsantes? A la uno. A la pareja número uno. Vamos. ¿Qué es lo que más te molesta de ella? A mí me encanta todo ella, en realidad. ¿De nada? La amo, la amo demasiado. No hay nada que te moleste. No hay cosas pequeñas, ¿no? Como que es domilona, porque trabaja bastante. Ajá. Pero, bueno, no sé qué es nada más. Porque trabaja bastante. Es que no es domilona. O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que te molesta a ti de él? Es muy desordenado. ¡Oh! ¡Qué duro! Él le tira flores y a él le dice la verdad. Es que las mujeres somos sinceras. Empiezan a pelearse. La linda y la dulce de Mayra. Última pregunta, por favor. ¿Para cuál de las parejas farsantes va? Voy a decirle a mi público, a mi grupo azul, que me sapé en qué pregunta puedo hacer. ¿Qué pregunta hago, chica? ¿A cuál, pues? ¿A cuál, a cuál? Vamos. Pero ya, vas a preguntar. Mi pregunta para el número dos. Ok. Una pregunta. Al mismo tiempo, me gusta a mí que respondan. Ok. Al mismo tiempo, micrófono en el medio. Ok. Cuando yo diga 3, 2, 1, ya. A ver. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 3, 2, 1. Cuatro años. Cuatro años. Mira cómo lo miró. Pero lo dijeron al mismo tiempo, igual, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Ahí está. Pero se miraron y todo. Bueno, pero es una pregunta que se puede coordinar antes también. Claro, pues. También. Y tonta soy, ¿no? Ay, Dios mío. Es correcto. Es correcto. Pero igual ya tengo ya, ya sé quién. ¿Ya sabe usted quién? Me parece extraordinario. Pero ahora es momento de que lo delibere con su tribuna. Claro. Porque vamos con el conteo regresivo de Plaza Bea. Ahora. 10 segundos para que los delibere. Ahí nos quedó reclamo. Y tiempo. Se acabó la deliberación. Mayra ya tiene su pareja farsante. Mari Carmen aparentemente también. Están que se copian todas mis respuestas, entonces tengo que tapar aquí. A ver. Presioné primero. Los tres creo que han respondido lo mismo. Se copian de mi tribuna amarilla. Ah, se copian. Se es farsante. ¿Perdón? Sí, está plagiando. Si usted dice que respondió primero, Mari Carmen, ¿por qué la número tres? Porque me parece la... ¡A qué agresiva tu tribuna! Oye, ¿verdad? No escuché. ¡Ay, Dios te ha chorado! ¡Tanquilo! ¡A su madre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto ya parece... ¡Tanquilo, chicos! Esto ya parece... ¡Eso se eliminó con mi banda azul, ah, por favor! Ustedes tranquilos, le muestren educación, ¿ok? Le muestren educación. Los tres han apuntado a la misma pareja, así que 200 puntos para cada uno. Veremos si tienen la razón. Preparados para saber... Me muero si no, ah. Me muero si no, porque... Preparados para saber cuál es el verdadero. Posiciones, por favor. Ah, mira, cómo... Nuestro equipo de producción alistan a las novias. Mira qué bien saben, ellos se han preparado matrimonios, pero a full, ¿no? ¿Estamos listos, entonces? Listos. Muy bien. Le deseamos toda la suerte a nuestros casas farsantes. En tres, dos, uno, ahora. Ahí va la pareja número uno, se fue. No era la número uno. Uy, yo. En la dos, en la tres, ¿cuál será? Ahí se acercan. Se van a avisar, se van a avisar. Tampoco era la dos, era la pareja número tres. Pasito adelante, por favor. ¡Maravilla! Los tres casas farsantes se llegan al puntaje. ¿Cuál es su nombre, caballero? Franz. ¿Y tu nombre? Cristina. Cristina. A mí me dijo Franz que quería decirle algo a Cristina. Lo escuchamos, Franz. Yo pensé que era el Titi, el Titi. ¡Ah, no! ¡No! Mi amor, quiero decirte que eres el amor de la vida. En mi vida, y desde que te conocí, nunca dudé en estar contigo. Quiero que siempre seamos la pareja idónea y te amaré mil años más. ¡Te amo! ¡Qué lindos! No quiero manobrar este momento, pero a mí me hicieron lo mismo en un programa y... ¡Cállate de nuevo! ¡Pero lo manobraste, pues! ¡Pero lo manobraste! ¡No traiglas a ti, la sal! ¡Qué pichado! A mí me pasó lo mismo, me dijeron, ¿quieres estar conmigo y ahorita estoy soltera? ¡Pero está bien! ¡Pero está bien! ¡Pero está joven, pues! ¡Pero tiene salud, tiene salud! ¡Cállate de nuevo! ¡Cállate de nuevo! ¡Cállate de nuevo! ¡Y dinero, y dinero! ¡Sí! Muy bien, Franz, me parece perfecto. ¿Cuántos años de casados o cuánto tiempo juntos de casados? 16 años. 16 años. ¿Usted quiere decirle algo a su marido? Todo que he registrado en internet. ¡Ojo! Que lo amo mucho, que siempre va a ser mi chocolatito. ¡Hola! Admiro todo de él, que es un hombre trabajador, esforzado y un buen padre. ¡Qué lindo! Que se vuelvan a casar, que se vuelvan a casar, renovación de votos. ¡Qué fogazo! ¡Mire eso! ¡Ahí está! ¡Mira su voz! ¡Qué lindo! ¿Tienen hijos? Sí, dos. Daniela y Mateo. No es que... ¡Qué lindo! 16 años de casados y siguen unidos y siguen juntos y siguen enamorados. ¡Bravo! Con lo cual, Daniela y Mateo. Quiero decirles a todos ustedes que el amor sí existe, en diferentes maneras, pero el amor sí existe. Un aplauso para ellos, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!